Desaparición del paisaje Desaparición del paisaje es una experiencia que se llevó a efecto durante cuatro años en un trayecto que va de Santiago a la Quinta Región y en el fondo era una experiencia que contrastaba la velocidad, la tecnología y el espacio. Entonces la idea era que el equipo que se usaba se sometiera a esta dificultad que significa estar observando por un vidrio a una alta velocidad y la cámara no podía ni enfocar ni podía registrar correctamente lo que de alguna manera miraba. En el fondo no dar a ver a las personas como qué cosa mirar, como identificar algo, un árbol, una banca, un vehículo. Entonces hacer desaparecer todo vestigio, cosa que la persona de alguna manera sea invitada a interpretar. Interpretar y en otro sentido también contemplar. Una zona donde las personas pueden entrar en contacto con la obra, pero a su vez entrar en contacto consigo mismo. Una suerte de mantras visuales, que en el fondo son líneas horizontales que se conectan básicamente con lo más abstracto del proceso de registro, que es el dibujo, por ejemplo. Un poco eso. Gracias. 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 Gracias.